La marca del folclor tiene un nombre propio Jonathan Producciones Con la voz del sentimiento Jenny, Jenny, Jenny Castillo Vilche Te canta con amor Llora, llora corazón Tus penas, penas de amor Sufre, sufre corazón Tus errores por amor Por tonto, por terco, por amar sin condición Mira pues que te pasó Por tonto, por terco, por amar sin condición Mira pues que te pasó Llora, sufre por tonto, por terco, por amar sin condición Para todos aquellos ingratos Sin llorar un poquito, sin llorar Me enamoré sin saber que iba a llorar que más tarde sufriría Hay el amor, el amor, Jenny Arriba la cervecita Yo te dije corazón No te enamores por favor Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a sufrir Mira pues, mira pues que te pasó Si por confiado estás llorando Si por no, no estás sufriendo Algún día encontrarás felicidad, felicidad Si por confiado estás llorando Si por no, no estás sufriendo Algún día encontrarás felicidad, felicidad Para eventos virgen de la cantelaria Para eventos virgen de la cantelaria En Arequipa Sin llorar Yo filo nifla Con ganas, con ganas esa vueltecita Que sigan bailando, que sigan gozando Eso Así, 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 así corazón Con ganas Y como se baila Y como se brinda En nuestra tierra linda Chupaca Con la familia Damián Caso Ahí están Yamile, Valeri Y el engreído Robertito Como mueve su zapatito Así, así, de cosnadito Bien bailadito Con brosa, con brosa Ah, ah ja Va aca Va Allá Que bonito Y no te quedes Jonathan Tabur El sello del éxito Jonathan Producciones ¿Dónde están las solteritas que levantan la marido? Así como tú, Jenny Castillo.